Es igualita que tú, un tipo como tú. Este 25 de enero el exfutbolista compartió en su cuenta de Instagram su primera foto junto a la joven que se ha señalado como la tercera en discordia, en su relación con Shakira. La selfie no estuvo acompañada de una frase ni siquiera un emoticón, pero fue suficiente para encender las redes sociales. Algunos se preguntaron qué orilló al deportista a publicar la imagen. Serían las nuevas especulaciones de que tiene otra novia. Pero sin importar sus razones, él mismo sabía el revuelo que iba a generar tan solo una selfie y es por ello que ha ganado miles de memes en su honor. Aquí veremos algunos. Y es que hay que recordar que en días anteriores el exfutbolista había expresado públicamente su supuesto gusto por las marcas con las que Shakira insinuó que la cambió por algo de peor calidad. Incluso creen que merecen una nueva versión del Visa Rap Music Session número 53. Quizás un remix con mensajes más atrevidos. Por su parte, quienes ya eran del equipo de la colombiana en su ruptura amorosa no vieron más que una nueva oportunidad para seguir mostrándole, de cualquier manera posible, su apoyo. Tampoco faltaron quienes se pusieron en el lugar de Shakira, especialmente porque hasta ese momento aún seguía al padre de sus hijos. Pero ¿será que con este nuevo gesto se inspira a escribir otra canción? ¿Y será que esa supuesta nueva canción sea tan buena como sus antiguos hits? Pero bueno, en otros temas te sismeó que la periodista de la micha no se contuvo el enojo y se le fue con todo a pique, tirándole bien duro por no defender a Shakira de su madre. Pero si te lo perdiste, aquí te cuento todos los detalles. ¡Gracias!